Me he quedado solo Solo sin tu amor ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado? Por este dolor ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado? Por este dolor Hoy me encuentro triste Porque tú te has ido Vuelve hacia mi lado Vuelve hacia mi lado Por Dios, yo te lo pido Vuelve hacia mi lado Vuelve hacia mi lado Por Dios, yo te lo pido Si tú no regresas Muy triste yo estaré Vuelve linda Rosario Vuelve linda Rosario Que yo te esperaré Vuelve linda Rosario Vuelve linda Rosario Que yo te esperaré Hoy me encuentro triste Vuelve linda Rosario Porque tú te has ido Vuelve hacia mi lado Vuelve hacia mi lado Vuelve hacia mi lado Por Dios, yo te lo pido Vuelve hacia mi lado Si tú no regresas Vuelve hacia mi lado Vuelve hacia mi lado Gracias por ver el video.